Hola, primero y principal, un saludo para los tan biólicas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dame la luz acá que me molestes! ¡Oh, oh! ¡Dale! ¡Anda, entre, entre! La noche se enfrenta, tenemos el filo, vamos con los chicos a hacer una fiesta. Aunque sea lunes, aunque sea martes, no me importa nada, yo vivo de fiesta. No me importa nada, no me importa nada, soy luna toda la semana. No me importa nada, me gusta vivir así. No me importa nada, no me importa nada, yo vivo de fiesta toda la semana. No me importa nada, me gusta vivir así. No me importa nada, yo vivo de fiesta toda la semana. No me importa nada, no me importa nada, no me importa nada, soy luna toda la semana. No me importa nada, me gusta vivir así. No me importa nada, yo vivo de fiesta toda la semana. No me importa nada, no me importa nada, soy luna toda la semana. Adiós, 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 te encuentras Adiós, 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 ya nunca más Pero vos dijiste, no te irás Pues adiós, 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 te encuentras Adiós, 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 te encuentras Adiós, 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 ya nunca más Y no sé si quisiera plantejar Que tú no terminarías nunca más Por eso adiós, 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 te encuentras Por eso adiós, 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 ya nunca más Por eso adiós, 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 te encuentras No me pregunten cuántas veces he chorado Con la canción de los demás Dime cuestiones y no encuentro la respuesta Porque sigo aún acá No tengo amigos ni siquiera conocidos Ya nadie ocupa el celular He caminado en muchas calles Con la gente que solo sabe cantar Y así van cayéndose las carreteras Y así me digo no vuelvas a confiar Lo que para mi es pecaño Para muchas otras es la mitad No tengo amigos ni siquiera Y así van cayéndose las carreteras Y así me digo no vuelvas a confiar Lo que para mi fue traición Para muchos otros es la mitad Me tira la mitad No para de llorar ¡Joder de topo! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Pero una noche besar, el plano funciona De ese chico en tu vientre, siempre toque el vino Compadre, no te ayudas, tu odio no está mal Y en tu casa ese chico, no para de llorar, de llorar No para de llorar, no para de llorar No para de llorar Oh! No para de llorar Oh! No para de llorar Oh! No para de llorar ¡Aplausos! Canten gritos, canten, rompesta Ya me cansé, bolero Bueno, eso fue todo. Falta un vino o algo. Mi obsesión, mi flema. Mi obsesión. Mi obsesión. Mi obsesión. Mi obsesión. Me duro arde del bar. Mi obsesión. Se sigue Tomar un prado y empezar A penetrarte por atrás Sin importarme nada más Nada más Quiero comenzar Pero como va a ver Luches, no te detengas Quiero borrarte las tetas Para mostrar hoy a empezar A penetrarte por atrás Sin importarme nada más Nada más Nada más Tomar un prado y empezar A penetrarte por atrás Sin importarme nada más 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 Borrachos Borrachos por vos Quiere ser Borrachos por vos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No es Un saludo ¡Viva! Me manda a ver, me coge la la cara, oye Me meto en un bar y pido una cerveza Te voy a acompañar al lado de mi mesa Y me sirve el dinero y digo, traigo una jilera El sol se levanta y se va a tener Vamos a hacer frío, tanto cansado Vuelvo a tu casa y me pon a la cara, oye Ahora son las cuatro, hoy se te va a parar Me meto en un bar y pido una cerveza y otra Y otra Te voy a acompañar al lado de mi mesa Te voy a acompañar al lado de mi mesa Y te digo, nena, vamos a tomar una cerveza Y te quito porque estoy borracho Te quito porque estoy borracho y no lo comparto vos Cuando no te dejaste nuevamente solo Solo como un perro, solo como lo que soy, 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 lo que soy Borracho por vos, de embajada Pará, pará Bueno, pará, pará Saludos para Johnny y los muchachos Los drogadictos de allá afuera A todo eso, a todo eso A todo eso, a todo eso Perdido en el sol Otra noche más Quisiera, quisiera Poder escuchar tu voz Ya no sé qué hacer Quisiera olvidarte Lo entiendo, lo entiendo Pero ya estás en mi corazón 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 Quisiera, quisiera poder escuchar tu voz, ya no sé qué hacer, quisiera olvidarte. Lo entiendo, lo entiendo, pero ya estás en mi corazón. Es 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 la retorcida, irrecuperable, que no sea la policía Es la homicida, cara de culpable, que no mande a discusión Que se toma a ver, que se toma a ver en la seda Preparate Puedes fumar acá Bueno, vamos a hacer un tema de nilismo Caigo, caigo de nilismo Otra vida más hecha de acá Mirando la vida que se va Tanta mierda, tanta soledad Ya me debería acostumbrar Mientras fumo las horas se van Mi vecino es mi casa No conozco la felicidad No me dejo nada en realidad Quiero que me digan la verdad Y creo que nunca la dirán Mi alma burraja no quiere hablar Y aunque quiera nadie va a escuchar Caigo, digo, co Doctor No conozco la felicidad No conozco la felicidad No conozco la felicidad Música 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 ¡No se lo recuerdo! 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 Un aplauso para Chumi, bolero ¡Buenos! ¡Exfusura! ¡Asi, me da otra vuelta! ¡Exfusura! Quiero tomar una cerveza Palera que venga en la barra Pa' que descansar No hay mezclas en tu arena Pa' juntarte, donde quieras Tratado, que vamos a abrazar La vida, nunca nos han pensado demasiado Y hay mucho tiempo que perder nada, déjanos el sol a la izquierda Grinalo, regalo a los pies y que vamos donde quiera, vamos a coger Seguimos en el que se ha ido, hasta el que se ha tomado el estilo Por eso se lo está, vamos a brindar En la casa, en la izquierda, en la derecha, en la derecha En la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha En la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha Y hay mucho tiempo que perder nada, déjanos el sol a la izquierda Grinalo, regalo a los pies y que vamos a coger Grinalo, regalo a los pies y que vamos a coger Grinalo, regalo a los pies y que vamos a coger Que se baje Chumi Terrible ganas de tocar, tenía Chumi, no se bajó más Ah bueno, seguid entonces Pará, que Chumi no se lo sabe La sal del mar quiere hacer Hoy se olvida la semana y haremos una fiesta ¿Por qué no tienes a mi casa? ¿Por qué no lo respetamos? Hoy pegamos 50, tomaremos mi cerveza No podemos decir que no, no podemos decir que no No podemos decir que no No, 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 no внут istem por laушка No podemos decir que no, 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 no ¡Ven! 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 ¡A fumar! ¡Jurriar! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vecinos algo que no... Hoy estoy acá y vuelve a mirar Mis ojos rojos se ponen ya ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vas? No te lo quedes y vuelve acá ¡Qué pasión! ¡Qué duro! ¡Te levantamos los ojos, vamos! Pero ya vos salen a tocar ¡Sale en la clas! ¡Ven! ¡Sale en la clas! ¡Sale en la clas! ¡Ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven! ¡Sí, Denver! ¡Dale key! Hoy estoy acá y vuelve a mirar Mis ojos rojos se ponen ya ¡Vamos y vamos! ¡Fuereth! ¡La lona! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven de acá! Otro Cámara pu�ero ¡Suscríbete al canal! 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 Nah, nah, nah Se mas que me tuve que quedar de... Ah si yo soy asi Si yo soy asi ¿Que vamos a hacer ahora? ¡Ajúdame! En esta canción, la me saqué para vos 1, 2, 3, albinado y de ver Me podré buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo ha echado, mi cabeza más allá Porque todo será difícil Si yo soy así, es por culpa de la droga Es por culpa de la droga Si yo soy así, es por culpa de la droga Si yo soy así, es por culpa de la droga En esta canción, la me saqué para vos 1, 2, 3, albinado y de ver Me podré buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo ha echado, mi cabeza más allá Yo soy así, es por culpa de la droga Yo soy así, es por culpa de la droga Yo soy así, es por culpa de la droga Yo soy así, es por culpa de la droga Yo soy así, es por culpa de la droga ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca aprendo la lección, sé que soy un perdedor, no me quedo a los ojos, no sé perder, y qué, y qué. Te engañó otra vez y qué, no volveré a ser y qué, dado vuelta otra vez y qué, y qué, y qué. Nunca aprendo la lección, sé que soy un perdedor, no me quedo a los ojos, no sé perder, y qué. Gracias, loco, gracias a las paredes, igual. ¡Pura, loco! ¡Pura, piscina, 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 gracias! ¡Gracias por ver conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Presenta! ¡Pejense! Por favor, vamos conmigo, gracias. ¡Vengo otra vaga con los aplausos! ¡Mira, grado, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!